Tal como soy Vengo ante ti Hoy ya no espero más No hay dudas hoy Solo quiero caminar donde tú estás Señor Lo único que quiero es alabarte Na, 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 na Na, 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 na Levanto tu nombre Te alabo por siempre Na, 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 na Na, 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 na Venciste la muerte Y yo te alabaré Tal como soy Vengo ante ti Hoy ya no espero más No hay dudas hoy Solo quiero caminar donde tú estés Señor Donde estés Señor Lo único que quiero es alabarte Na, 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 na Te alabo por siempre Venciste la muerte Y yo te alabaré Cielos y la tierra Cuentan tu belleza Señor Tu gloria Señor No hay lugar a donde Tú no puedas llegar Nunca fallas Mi Dios nunca fallas Los cielos y la tierra Cuentan tu belleza Señor Tu gloria Señor No hay lugar a donde Tú no puedas llegar Nunca fallas Mi Dios nunca falla Na, 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 na Na, 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 na Levanto tu nombre Te alabo por siempre Na, 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 na Na, 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 na Venciste la muerte Y yo... Na, 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 na Na, 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 na Levanto tu nombre Te alabo por siempre Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gracias por ver el video.